qué tal amigos muy buenas tardes bienvenidos a este su bonito canal pues el día de hoy venimos a grabar esta barata que te arrebata en juguetes así es de que quédense porque les va a agradar cari y comenzamos con que con estos bonitos que serán son sets de juguetes para las nenas para los niños que tanto nos habían preguntado ya llegaron antes antes se llamaba juego de té ahora cómo se llama este es de cocina así por ahí debe de haber alguno de té ok y cuánto vale este vale 35 pesos trae sus sartencitos su estufa sus utensilios y la olla para que hagas el arroz perfecto y este cari mira este otro es más completo igual trae utensilios de cocina 2 2 1 ollas distintas tapas algunas verduras frutas por 55 pesos hay la estufa no puede faltar si oye por 55 pesos ya bien completito no así es para que no falten recomendado de tres años en adelante perfecto y bueno continuamos con estos utensilios de cocina oye cari yo en esas tiendas fifí he visto que están de moda en colores rojos o bueno la última vez que fui así estaba lo que está en tendencia los tonos en tu cocina deben de ser no me digas que no son así no mi cocina son de barro oye si trae el teflón aquí también y el antiadherente y todo claro super bien oye cuánto valen estos 30 pesitos ya trae sus dos ojitas su sartén no sé si este sartén es desmontable creo que no sus utensilios para que por el volteador y toda la onda del hot cake aquí está su tetera y también se chiflará así de oye este no le quiero cortar porque mira ya vi que hay una muñeca integrada y esto está chido eso está muy completo trae a la cocinera integrada mira eso está padre ya está listo el huevo ya no gastes más eso está padre imagínate que compres los utensilios de cocina con la cocinera integrada oye estaba super bien el sueño de todo hombre si no más que chido ya integrado este está en 55 pesos les comento que bueno como ya saben muchos que siguen aquí y que nos conocen esto se vende así el set no necesitan llevarse la caja son precios de mayo y luego ven la cajota y se espantan si claro se pueden llevar el precio por caja les damos un precio especial esto es el precio por mayoreo desde un paquete desde un paquete por 55 pesos es correcto incluye huevo estrellado y cocinera es correcto cari el set de doctora y doctora si para quien quiere ser doctora la motivan aquí a la morra es correcto con su estetoscopio el estetoscopio la jeringa este que es como cuando te dan en la rodillita para checar reflejos reflejos y tiene años que no me checan el tanque cuando se te va el aire aquí que andas entre la gente no llegó a pasar este termómetro no pues tú dijiste que el estetoscopio yo te creo no este es el estetoscopio pero este es como el termómetro espero que sea termómetro bueno pues éste cuesta 35 pesos ya listo para que de tres años en adelante tres años en adelante cuánto vale 35 pesos perfecto oye y éste no es la misma que vimos al principio no éste traigo otra tetera me atrae más ollitas trae tres teteras distintas que puedes poner el de agüita hirviendo café está más completo y esas más ideas a las morras si éste cuesta 50 pesos hoy es sencillo no gustan tan muy moderno es rojo como debe de ser tu cocina venga y éste así súper pequeñito no está tan grande para que también sea más económico es una cocina básica a darle besos y nada más trae sus volteadores los hoyitos con sus tapas y vámonos eso por 30 pesos pues aquí estamos con utensilios ollas hoy y para cuando se va la luz la parrillita no está muy muy moderno no todo 30 pesos crees con sus nada más dos dos utensilios y está su parrilla y listo vámonos para algún huevito rápido por 30 pesos oye y también hay de doctor no hay otra por doctora si ese es para niños bueno hay quien dice que no importa el color que puede ser para niños totalmente de acuerdo pero yo no estoy de acuerdo yo pienso que el azul es panino el rosa panino este cuesta 40 pesos este incluye el estetoscopio una cucharilla así para la medicina lo ocupan también estetoscopio jeringa y éste quiere ser un espejito para verse será porque los hombres son más vanidosos hay ajá creo que no y otro más otro kit más de médico verdad así es igual con su estetoscopio este es un espejo un ventilador ayúdenos porque hace mucho calor se te baja la presión y te prensa ayo mío me siento mal y te ponen el ventilador ayo mío me desmayo unas tijeras tampoco se paga tampoco sabes como para qué su jeringa y esto es como una ay cómo le llaman no sé como para una bandejita para cuando te están a mí una vez no una vez a mí me estaban cosiendo porque me corté el dedo y ahí pusieron una bandejita para que se escurría toda la sangre a lo mejor aquí con este te cortan el dedo no les des malos consejos a los morros cari no es cierto este cuesta 30 pesos nada más te espanté tomando este plástico no le corta nada oye y este otro este cuesta 50 pesos el set con todos sus utensilios son tres teteras me parece que ya habíamos pasado unos yo siento que este era muy parecido al otro bueno cuesta 50 pesos y este este es por si te rehúsas a tener tu cocina negro con rojo bueno pues esta otra idea blanco con rojo color sanitario más limpio chulo también ok 55 pesos con 3 ollas distintas sus tapas correspondientes ah no son 4 mira correspondientes su parrillita y los utensilios que tal hasta un cuchillo mira para cortar ahí es como un machete ajá ándale por un machete al carnicero venga oye esto que es esto salió aquí es que de pronto nos desacomodan las cositas porfa cuando vengan dejen las cositas en su lugar no sean malos porque hay alguien que se la pasa aquí acomodando hay alguien que se la pasa todas las tardes acomodando 35 pesitos 35 pesitos igual este está bien pico para las niñas que son líquidos color rosa su parrillita su olla así el set 35 pesitos perfecto y este bulto son puros camioncitos de construcción son camioncitos son 4 piezas por 30 pesitos son de volteo les llaman ajá de construcción en su mayoría no tú eres hombre tú debes saber estas cosas ya ves y dicen que no hablo de los camioncitos pero tú ya empezaste bueno es que generalmente las niñas digo hay quienes y por supuesto pero casi es más a los niños a los que les llama más la atención esto los camioncitos este cuesta 30 pesitos perfecto con 4 ay mira a ver que más hay a ver esos tú me los explicaste la última vez estos son huevos son 8 piezas de huevo dinosaurio pero trae es que no lo quiero abrir porque está cerrado bueno es slime slime con glitter ah ok yo pensé que era el que crecía el dinosaurio no ese anda por allá ah ok y de allí comprar a fuerza la caja con 8 si por favor porque luego también piensan que no o sea lo tenemos aquí de muestra el costo es de 120 pesos la caja con 8 piezas y dentro ah como nos vendría saliendo Cari ay ya vamos a empezar ay Cari por favor saca una bonita cuenta para nuestros amigos si cuesta 120 pesos si es para nuestros amigos con mucho gusto eso si es de 120 pesitos entre 8 15 pesitos el huevo 15 pesitos el huevo está grande está grande mirenlo ok huevos económicos con slime venga no lo paguen caro oye Cari también estoy viendo que al fondo hay carritos si mira este cuesta 18 pesos son 4 4 carritos como para irte a la playa ándale son como virul parecen virul pero deportivos 4 por 18 venga llévelos y aquí que hay acá tenemos los conejos diabólicos por sus ojos rojos si vamos a probarlo que nos regañen a ver a ver a ver si no pega un chinguito y se regaña 150 pesos cuesta con 12 piezas no lo haga esto que ven que está haciendo Cari no lo haga no lo haga no lo haga 120 pesitos ¿cuánto lo ponemos acá? aquí mira encima del slime vamos chiquitín ¿y cuánto vale esa cajita? 120 tiene colores surtidos surtidos y todos son diabólicos todos son diabólicos y ahora nos estamos asomando en una bonita caja cuéntanos Cari ¿qué encontraste aquí dentro? son motos son 4 piezas de moto por 18 pesos económicas amigos no pague caro esta es la misma ah si mira es la misma todo esto está vendiéndose muchísimo vengan por favor surdanse un juguete barato sirve para la piñata yo los pondría para la piñata mira acá les voy a dar como un un breve un breve un paneo general son muchas figuras de de estos son como de dinosaurio estos creo que ya los habíamos pasado pero volvieron a llegar más modelos ¿recuerdas que los pusimos a jugar con la película? si y ahorita con la película seguro se van a estar bien desuchido ah si esta jugada ¿ya la viste? si dos horas y media dura si ¿qué tal? está bien duradera ya la di el sábado si apenas oye ¿y estos cuánto valen? 250 pesos con 24 burbujas tenemos así de panditas como si son pandas ¿cierto? ok tengo de dinosaurio ok tengo de unicornios ok unicornios ¿y cuestan los mismos diferentes figuras? 250 todo 250 cuantos con 24 piezas perfecto esto es una cruza de oso con venado diabólico no sé que sea amigos es un oso con cuernos es bien cornudo es un venadito mira de como tipo bambi que traen estas huellitas acá yo digo que es un oso y que trae los cuernos le pusieron los cuernos cuesta 250 también 250 la docena 24 24 no 24 oye los pollos mira igual este no es para que vean la figura perfecto 24 piezas y acá los delfines perfecto para que no le falle amigo los delfines ¿qué son estos cari? son los famosos squishies en 165 pesos con 12 piezas este mira tenemos así en como de balón de béisbol bola de béisbol este viene surtido seguramente no puedo abrir todas las cajas ya vieron que están completamente selladas y si las dejo abiertas luego pues corremos el riesgo de que se empiezan a a ver merma sí claro pero viene de aquí la figura de sandía y de balones de béisbol por 165 pesos perfecto cari ¿qué estás sacando? Chris me está obligando a abrir este paquete vamos a hacerlo flacito miren yo sé que es parte de para que ustedes vengan y conozcan el producto pero no hay nada como que vengan acá y lo vean físicamente son más escuches oye ¿qué es esto? pues no sé ¿por qué traen un... no sé no sé ¿cómo que cari? platícanos danos ideas ¿qué será eso? no sé es un botón de pánico un botón de emergencia bueno puede ser 165 mira así para que lo apachurren y estén estresados y ahí agarren ahí venga ahí se desquiten así que lo hagan de verdad con algo así no como Chris conmigo que de pronto me dice ya ya vamos tantos productos y pues ya yo ya paro ¿cuánto vale? 165 pero mira qué bien cambió por 12 piezas venga y hay de muchos tipos los que parecen cerebros también amigos vamos a darles un palo para no aburrirlos este es el típico cerebro en 100 pesos y es un tamaño grande lo tenemos en mediano en 75 también por ahí anda este es de 215 los universos este se vende mucho ok vámonos para acá todos son de 12 piezas estos son como piñas o de qué le ves por mamí no sé pero se ve muy frutal se ve muy frutal pero miren aquí están las figuras que manejamos piñas o no sé este como fantasmín este osito unos como gatos pingüinos pingüinos están muy kawaii ¿cuánto vale? este vale 240 pesos la docena de buen tamaño acá les comentaba 125 me parece que este también es grande ahí hay otros egros como la onda de Venom ándale ¿verdad? sí también locotrones ¿cuánto valen estos? ¿no sabes? ah 125 acá seguimos ¿con baloncitos? 145 pesos con baloncitos así de entretención los emojis por 80 pesos y aquí mismo van a encontrar ay miren esta belleza oye estas ¿qué son eh? frutitas verduritas este este no es de aquí ¿por qué? esta es la manzana esta ¿cómo se llama? ¿zanahoría o qué es? berenjena ¿ahí la berenjena? la berenjena ¿este qué es? ¿una zanahoría o no es cierto? no sé ¿un mango? no ¿por qué? no, no sé ¿sabes? se parecen a la caricatura esta de YouTube de ¿de cuál? Liza y ay no me acuerdo que son como verduras no la he visto ay olvidaba que no tienes niña no, no ya sacó el precio cari 190 están al fondo 190 este viene surtido vienen los emojis calabazas este que es como fantasmitas calaveritas ¿cuántos? estos son de 80 pesos ¿80? 80 oye vi unos que hasta rata tienen ay qué bonito sí estos también son de 80 pesos aquí están los sencillos ok muy muy baratos perfecto amigos ¿y qué creen que estoy viendo? maquinaria pesada aquí y bueno pues tres cochecitos ¿por cuánto cari? ay este es de 25 pesos perdón ¿3 por 25 pesos? 25 te me hace que estás enamorada cari es la yo no nací para amar 3 por 25 3 por 25 pesos venga cari ¿y estos qué onda? mira estos son sets este les sirve mucho para las piñatas que le llaman juguete piñatero ajá bueno no así es el sí así los conozco yo también cari este son tíos al blanco son 50 piezas adivina por cuánto ¿por cuánto cari? 120 pesos por 120 pesitos la barata que arrebata cari ahora no vemos mira estos se cayeron pero vamos a enseñar ah mira estos son los helicópteros es un set de 3 piezas por ay 30 pesitos perfecto no los tires cari 30 pesitos venga cari más pollitos de cuerda estos no son diabólicos estos son pollitos tiernos ajá lindos lindos 155 pesos ¿la cajita? la cajita a ver dale chiquitín 155 con 12 piezas perfecto mira aquí más más ¿qué son cari? son como excavadoras según es que no sé sí mira aquí recoges el cemento o la tierra o y lo levantas y lo vienes 25 pesos ¿por qué te ríes de mí? ¿por qué te pones a jugar cari? lo imaginé lo imaginé venga 25 perfecto mira acá tenemos unos follos locos como ¿no son gallinas? no son gallos porque tienen la cresta gallos rosas sí gallos rosas gallitos es en tu mundo subalterno unos gallos rosas mira hasta pensaron en Cris este juguete lo va a comprar Cris porque es rosita sí me gusta a ver a ver a ver 150 pesos dale gallito 150 150 pesos la bolsa amigos con 12 piezas perfecto oye de este lado estoy viendo que hay pistolitas ajá son igual las de ¿valines? ¿cómo se me llama? pensé que eran de agua pero no no son de agua ¿aquí? no sé Cris tienes que saber esto ah sí son de agua porque tienen aquí mira aquí le llenas ajá oye ¿cómo puede ser que tú no tuviste infancia? no tuve una infancia muy triste ajá no les platico porque van a llorar aquí conmigo y se marchó ajá ajá y la lágrima de Remy ajá este cuesta 250 pesos ajá ay Cris me hace reír mucho ya voy a estar serio porque el otro día una señora dijo ay tú nada más te la pasas y me pone un emoji de payaso hay que ser felices señores ajá dice es que tú nada más te pasas de payaso no sacas bien los precios yo sé que hay mucha gente que te adora ajá pero esa señora no y yo estoy muy triste por ella justo para todos ajá sí para todos 50 piezas por 250 pesos pistolas de agua antes de que les dé gripe eso así es amigos miren ya tenemos el tierno pollito combinado combinado exactamente con el conejo diabólico es correcto 185 pesos la combinación con 12 piezas y aquel no adivinan quién abrió la caja Macari no diga nada 185 pesos 185 con 12 amiguitos lo único malo es que la gente no sabe que viene adentro entonces a lo mejor no lo compra sí lo sé pero bueno aquí les dejo como el tip pero déjenos en su lugar por favor ok y este otro platícanos estos son los camiones turista ándale cuatro tonos distintos por 40 pesos por 40 pesos y son grandotes 10 pesitos el carrito está super el camioncito y Cari sacó otros cuatro camioncitos estos son más pequeñitos pero también más baratitos más baratitos 25 pesos por 4 piezas perfecto oye aquí vi una caja con surtido rico de maquinaria pesada dale aquí ponen este yo desconozco los nombres pero miren hay varios modelitos creo que es el mismo todos más cambia el color ajá 10 pesitos levántele para su piñata para sus amiguitos venga oye Cari cuéntanoslo todo la dirección estamos los esperamos en la avenida ferrocarril industrial número 150 colonia moctezuma segunda sección oye platícales de nuestros descuentos de nuestros fíjate nuestros tenemos descuentos en toda la línea bueno no 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 toda la línea en las mascarillas en electrónica y en accesorios para cabello que están seccionados ya cuando ustedes vengan lo pueden visualizar aquí directamente pero no hablaba de eso hablaba de los de las tablillas las tablas de descuento Cari contamos con descuentos en las compras mayores a 5 mil pesos bueno de 5 mil pesos ya cuentan con un 3% el siguiente es un 6% en la compra de 10 mil pesos ajá el siguiente es el 8% en la compra de 20 mil posteriormente en la compra de 50 mil 11 mil perdón el 11% y ya de ahí para arriba 13% perfecto oye Cari cuéntales de los horarios de atención aquí ay les tengo buenas noticias ya estamos de lunes a domingo de 8 de la mañana gracias a ustedes amigos gracias a ustedes de 8 de la mañana a 5 de la tarde todos los días todos los días perfecto muy bien formas de pago formas de pago bueno eso si continuamos con el mismo proceso en efectivo aquí en almacén y transferencias arriba de 2 mil pesos no aceptamos a gestos de crédito ni de débito haces envíos si hacemos envíos a toda la república mexicana la compra mínima para envíos es de 3 mil pesos el costo de envío lo podemos contestar con mucho gusto o si ustedes ya tienen alguna filetera de su elección la mandamos por ahí también ahora si platícanos el número de whatsapp les doy números de atención al cliente es apunte por favor 5569089551 esperamos los comentarios sus pedidos todo lo que tengan duda otro es 5569049638 y otro es el 5574 ya se lo olvidó tanto que lo digo ese ajá ya se te olvidó fíjate que cosas tenemos tiempo tú no te preocupes nuestros amigos aquí están con tiempo para 557402 4709 perfecto oye y lo último sobre las personas que pueden ingresar es importante bueno ya les había dicho en videos pasados que para el ingreso es importante que porten su guine se los van a pedir el ingreso por seguridad de ustedes por seguridad de nosotros y también de preferencia yo sé que a veces toda la familia quiere venir a ver eso está padrísimo pero ahorita entre semana nos encontramos a full los esperamos aquí de preferencia una o dos personas que son las que van a hacer o realizar la compra porque de pronto bueno tú ya lo viste si está bien lleno ahorita el libre desplazamiento en los pasillos no está tan padre entonces es por seguridad incluso de ustedes va no se pierdan las novedades estén pendientes no olviden así es como llegamos al final de este video no olviden qué me pasa hoy suscribirse no olviden suscribirse dar like y compartir bye bye amigos bye esto por la cámara lo que mejor se... eso estáis no olviden no no Gracias por ver el video.